Música Música Que canto y gritar, que canto y gritar Que se caiga mortal, no tiene envidiazada Que se caiga mortal, no tiene envidiazada Música ¡A ver las bandas! Que bonito es recordar, recordar es vivir Y vivir es recordar, dime ya Ahora sí, taqui, taqui, dime ya Si es que tú me querés, me voy a ir a mi lado Si es que tú me querés, me voy a ir a mi lado Quiero ya visitarte, que ya soy de ese amor Quiero ya visitarte, que ya soy de ese amor Yo si había sido hecho al contrario Yo si había sido hecho al contrario Al amor con el león, más gustito le león Al amor con el león, más gustito le león No se escucha las palmas, no se afloque Las cosas del amor, ¿no? ¡Oh, mi la de San Agosto! La de San Agosto Las cosas del amor, no quise este amor Por eso me acepto, me estoy recordando Lo citar, lo citar, lo citar no me ates Lo citar, lo citar, lo citar no me ates Nos salgastas con todo, con tus disparate Nos salgastas con todo, con tus disparate Lo citar, lo citar, lo citar, lo citar Lo citar, lo citar, lo citar Lo citar, lo citar Caico, 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 ya hay abuelos, caico Caico, 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 ya hay abuelos, caico Ahí está, donde está, macanache, caico Ahí está, donde está, macanache, caico Caico, caico Un saludo, caico, ya hay abuelos, caico En el estado, macanaches, caicos, ya hay abuelos, caico